Mi nombre es Jazmina Andrade, tengo 27 años y vivo en la ciudad de Oxnard, California. Vivo con mi mamá y mis hermanos. La primera persona que descubrió mi talento fue mi papá. Cuando él falleció un tiempo dejé de cantar porque yo decía ¿para qué? Si ya no estaba el que me daba ánimo, ya no estaba el que me motivaba a cantar. Ha sido muy, muy, muy difícil desde que mi papá falleció porque hay veces que batallamos tanto para lo del pago de la casa, el pago de esto, el pago del otro. Yo tengo que trabajar, cuidar un ancianito de 87 años que tiene Alzheimer's y demencia. Y por eso para mí es muy importante ganar este concurso para sacar adelante a mi familia. Estoy feliz, estoy emocionada porque voy a dejar mi corazón en el escenario porque es lo que me gusta hacer, porque es mi pasión y porque tengo talento, mucho talento. que no haya bizarre el que sucede. Y ahora, me estoy feliz. Y ahora, me estoy feliz, la verdad. Ahora, me estoy feliz. Y ahora, me estoy feliz. Y yo estoy feliz. ¿Cómo han pasado los años? Qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue noche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Pero que nos dividimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos vuelven volviendo. Haberán pasado los años, que el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro hermoso. Me encanta, me encanta, tienes una voz bien bonita, tienes un estilo lindo, o sea, te creo. Qué rico, acariciando la voz, las sensibilidades con todos. Sobre todo que para mí fue una buena interpretación, pues viniste a entregarte a la canción, más que a lucir una voz que además también está ahí. Así que, pues yo quiero... Pues yo también te quiero volver a ver. Muchas gracias, y yo quiero volverlos a ver, y quiero demostrarles que tengo mucho más. Pero controla más tus nervios para que... para que le crees mejor tu aire. Muchas gracias. Una pregunta, ¿usted se puso nervioso en su primera vez? Me sigo poniendo. Ah, sí, eso está muy bonito. Sí, eso está muy bonito. Es la primera vez aquí. Pero el actor, o actriz, o cantante que no se ponga nervioso no es actor. No es actor, no es artista. Yadlin, felicidades, la verdad. Muchas gracias. Me tocamos como medio hasta doble sentido, se puso nervioso en la primera vez en mi vida. No preguntas tan atrevidas, ya está ahí. Estábamos profesionalmente hablando. Yadlin, muchas gracias por tu presencia esta noche. Tienes tres votos a favor. Nos vemos en los cuatro. Muchas gracias. Buenos días. Un permiso. Mañana. Mañana.